Variación sobre Bach y Siboti Este mar que ahora llega en las notas de piano Fue el que soñaste un día y era anterior a ti Estas notas brotaron al escuchar la lluvia Llevada por la brisa sobre el mar una tarde Esta es la noche oscura de las manos vacías Y la mirada fija en la estrella que cae Este es el largo silencio que sucede al silencio En que escuchas el mar, su rumor en lo eterno Esta sola belleza nos ayuda a vivir Y también a morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!